Muy buenos días, palomeros. Tengo solamente a uno en el aire, ahora mismo a uno. ¿Dónde está allí? Mira, ahí viene. Que es el hermano de... Rápido y Furioso, que es el Aliblanco. Este es su hermano, lo tengo volando un ratito, solito. A ver qué hace. Por ahí andará. Por este dejado, él siempre se para. Se para en otro sitio, que no sea su propio cajón. O bueno, por ahí andará. Ah, volando un poquito. El palomo. Muy buen día. Un día maravilloso como un sol. Suplandeciente. Ahí va, otra vez. Ahora ha salido por una paloma. Espérate, si no tenemos hoy capturita. No, abuelo, chicos. Hace un día... Gracias.